Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a continuar con The Portal King y analizando un poco más, viendo más el juego, porque ¿dónde está? No me llegó el anillo, ¿verdad? Ah, no, acá está porque cada vez que avanzamos se pone más complicado y vemos que cada vez tiene más cosas el juego, entonces como en cierto modo, lo que hemos avanzado en realidad no es nada en comparación a lo que hay hay monstruos muy fuertes y mucha gente con la que hablar y misiones que hacer, ahora el tema es tratar de terminar las misiones y hacer todo que eso era la idea de un principio con el gato era tratar de encontrar todas las cosas en un episodio más anterior que este decidimos avanzar y dejamos un NPC botado en el desierto y que esperamos volver esperamos volver en algún momento al desierto y obviamente encontrarlo y creo que ¿sabes qué me voy a hacer? el que está ahí bueno, por defecto nomás el blanco no me lo puedo hacer todavía pero necesito algo que me regenere maná y la única hueá que me puede regenerar maná es ese traje que hay que es como no es tan malo pero tampoco digamos que oh, que bueno pero bueno tengo emoción creo que sí, lo voy a volver ya vengo voy a voy a volver hay que completar las misiones llevar arriba armas robadas armas robadas esa hueá hay que llevársela esta hueá esta hueá esta hueá esta hueá solo se fabrica de de tela pero me gustaría tener el otro me gustaría tener la túnica capa capa de mago real o sea, mago real no es mejor dicho no capa de mago real fabrica tu rubis me los podría pasar sería bueno los rubis sí, porque a ti no te sirven de nada son pa' espamago es que mira fíjate a ver mi pregunta es has encontrado algo que te dé que te dé 25 maná 25 maná esto va que te da 50 maná la otra voy a salir callando has encontrado algo que sea de tu profesión que necesite esos rubis no ya, pues todo se nos decide simple ahora yo no sé si puedo hacer un arma mejor que la que tengo yo creo que sí tal vez no sé seguro puta tengo aquí vengo desde es que tengo muchas jugadas tengo jugadas que no se venden nada en serio semillas para qué quiero semillas para qué quiero botellas brocas de arena la jaula yo quiero una jaula realmente algo que te sirva o sea guardar weas que no sirven de nada aquí y aquí qué puede esta guada no sirve esta guada no sirve esta guada no sirve esta guada no sirve son pergaminos botellas de maná botellas de agua esa guada nos puede servir de todas maneras ingredientes me dio el miro si a veces te da harto la verdad viste la túnica que tengo no por qué no puedo usar seguramente tengo que puta tenés que verla por qué no puedo abrir esta guada no puedo abrir la mesa de mago como dejé dejé haciendo una jugada y no puedo abrir no puedo abrir la cacha supuestamente con E debería poder abrirla pero la rompí la de esa fue el lag que tengo yo de ver seguramente de hecho la otra hueá tampoco me deja abrir tengo 2.600 2.600 2.000 no es mucho demasiado voy a reiniciar entonces pero bueno relleniza si quieres pero un altar we esta hueá aquí hueá eh abandonador batido un altar un altar hueá piedras cofre 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 un altar ya si esa hueá es un altar porque no me deja construir acá fabricar me dice un altar y tengo el altar hueá que el altar el altar que no voy a cambiar de internet ya hueá 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 cacha hueá bastón de fuego hueá varita de fuego hueá bastón de naturaleza más regeneración de maná dueño de ataque voy a hacerme el bastón pero hueá me dice que no tengo el altar ¿por que no tengo el altar si yo lo tengo hueá está ahí no entiendo por qué ah varita de fuego ahí salió varita incandescente aterradora esa es mejor que la que hice hueá que hueá más tonta hice dos varitas tengo una que hace 6 de daño ataque crítico y la que hace 5 hueá qué tontera y esta bueno esta la voy a guardar hueá ¿para qué la voy a botar? sería una estúpida tengo una varita más bacán más pulenta ahora bueno hay que tratar de completar las misiones hueá igual me veo grosso ahora como estoy hueá oh hueá un golem pero pego galeta pego 36 un golem hueá hueá pego muchísimo hueá qué hueá pasó ah pero igual el líder hueá infante brigio hueá ojo al tiro hueá ya oh los líderes son brigios los líderes son muy acuáticos está muy bueno el juego chicos muy muy bueno y cada vez te piden más cosas y cada vez es más difícil y bla 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 les puedo decir cada vez es más complicado ahora que no hay que dejar de sacar tela porque la tela me va a servir muchísimo luego y tampoco hay que dejar de hacer poderes porque los poderes también son útiles ahora hermana se regenera como sabrán en el tiempo con la túnica o con porciones pero si tienes una buena varita no hace falta o sea puedes buscar puedes esperar no es como que necesites usarlo en el momento así que está bastante bien la verdad que me está bastante bien me agrada muchísimo muchísimo y me veo más místico ahora con esta mierda se fue el gato porque tenía lag pero va a volver en un ratito así que nada que preocuparse mientras que él no está vamos a seguir matando obviamente y avanzando en las misiones porque tenemos tres misiones está bien difícil completarlas la verdad hay que buscarla hay que buscar la poción de la bruja hay que buscar si es que está la herramienta que tiene que estar obviamente la herramienta está de para que digan que no robo las cosas y todo un tema hay que sacar igual estas frutas para hacer pociones en el mapa anterior se puede sacar agua así que en cualquier momento podemos volver y sacar agua hacer pociones de vida que son muy útiles pero necesitan obviamente las vallas sin vallas no que no nos podemos ir de este mundo sin encontrar todo el NPC y sin hacer las misiones eso de que cada vez está más peludo ¿cachai? entonces ¿qué sacamos yéndonos sin cumplir las misiones? bueno los líderes es que un líder ¿pelea contra un líder? oye pelea contra un líder pelea contra un líder y te vas a dar cuenta que bueno es nivel 3 es nivel 3 Boris es nivel 6 tú erís 3 niveles más altos ¿cuál es un nivel más alto? y te cuesta hacerle daño ahora los golems valen callampa yo les pego 161 a un golem oye Gato 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 está teniendo graves problemas de internet chicos graves problemas de internet se le está yendo todo todo Gato ¿estás ahí o no? pueden tener la conexión muy mala bueno te estaba hablando es que lo que haces es que si te hablo y no me escuchas no sirve nada no sé yo sé pero te cuento es que lo que te quería decir es que es que los golems son fáciles de matar ya encontré el portal los golems son fáciles de matar pero los líderes son brígidos o sea no sé tienes que probarlos no saco nada y se lo pego son duros o que son muy duros tal vez para ti no no sé para mí son muy duros para mí son muy duros a ver un slime no me hace no me hace nada un slime vale que haya pero o sea igual los puedo matar no te digo que no los mato pero me cuesta ¿cachai? no es que lo mate en un segundo va a ser fuera de conexión va a ser difícil abierto en el gato porque está con la conexión mala ya no ya no ¿cachai? 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 Ah, no la veo Uy, ahí tenia culiao, güey Aquí va a encontrar otro NPC, güey Noris Saca la vaca de viento Cuando sea mayor, quiero ser un caballero sagrado Como tú Y ahí Eres un caballero guardián Cuando quedas Chulo, están en un guardo sumo, güey Tú botanito que estés jugando Para poder avanzar, güey No te quiero dejar atrás, ¿cachai? Cagato ¿Ya me escucháis? Pero más, güey Iré pensando No te quiero, no me respondís nada Así que hay que allá Eh, bueno, hay que volar a esta juega Esta juega la voy a volar, no? Esta juega la voy a volar, la voy a volar La voy a volar La voy a volar Esta semilla tal vez voy a plantarla Y eso también Eso me puede servir Tengo que hacer pociones, güey ¿Me escucháis o estoy llorando solo? Sí Tengo demasiadas vallas Hay que hacer pociones Aquí está en ocho, güey Aquí está en ocho, güey Aquí tengo Tengo doscientos de algodón ¿Querés que te deje haciendo hierro? ¿Hadrón? Hierro, hierro Ah, hierro No hay hierro ¿Qué, güey? ¿Hierro? Sí Cobre Cobre, cobre Ah, no Ya Ya tengo cobre ¿Seguro? Bueno Bueno Está en verde Va a parecer que ya termina la versión No voy a entregar ninguna misión Hasta que tú no entrés ¿Qué? No voy a entregar ninguna misión Hasta que tú no entres ¿Ya? 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 ¿Ya estoy ya? No sé, pero voy a esperar igual Voy a esperar a que tú Hasta que tengas igual internet Porque Quiero que ganéis la experiencia Si no, no Ya tengo Ya, estoy dentro Sí, está bien Pero igual estoy lejos Estoy lejos del otro Estoy tratando de encontrar La otra bruja y todo ¿Tú tenías agua? ¿O tengo que volver al otro mundo? Sí, sí Sí, sí Tengo Tengo 63 Yo mi agua Ah, mi agua Yo la dejé en el cofre La necesito Necesito mi agua ¿Quieres tela? Eh, sí Mira, créate un Escúchame Créate un cofre Ya Y guarda todo lo que es material Ahí Divide las cosas ¿Cachai? Lo que es material Es material Pero lo que sirva No, weá ¿Qué no sirve? La de calma Porque para qué guardar weás De adorno Y weás que no sirven de nada Fuck, motherfucker Ya entiendo ya No, es que Ori Vuelve a juntar cachureo ¿Qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Juntar cachureo? ¿Jep? ¿Qué es eso? Me van a matar Pues que la última Tiene A ver Estoy intentando Que no me mate igual Fuck Mierda Casi me matan Todas las funciones ¿No? Sí, pero las funciones Tienen un tiempo Tienen un tiempo En que uno las puede usar Y un tiempo En que uno no las puede usar Me voy a crear posiciones Urgentemente, weá No Me va a matar Me mató Perdí un sacador, weá Yo no sé No es nada Tengo Ciento y tanto No es nada Te creaste otro cofre, ¿no? Voy a crearme ahora Yo tengo que crearme todas las weas con chito madre, weá Tengo que crearme todas las weas con chito madre, weá ¿Para hacer el cofre? ¿Para hacer el cofre nuevo? No ¿Y qué le pasó a este cofre? Mover a la papelera No, qué cosa ¿Y este cofre? ¿Qué le pasó? Weá Separemos las cosas Separemos las cosas Ahí te dejé el cobre en el cofre Esos cofres son muy pequeños Uno con recursos y uno con mierda ¿Me entendí a lo que voy, o no? O Sí O no hablo español Ya, y ¿Qué le pasó al cofre, weá? ¿Cómo que le pasó el cofre? No lo entiendo, weá ¿Qué está ahí? ¡Nada! Es para separar las cosas, weá Materiales con materiales Es la otra weá con la otra weá No sé si te parece Si querés tengamos puro cofre, como querés No, sí, tengo Dale, ahí es el cofre, weá Siguete, ya ¿Dónde? Ahora hay que mejorar Hay que mejorar esta weá, weá Hay que mejorar esta weá acá, mira, weá Esta weá no la hemos mejorado, weá Y para mejorarla Se necesita ¿Cómo se mejoraba? A ver, quiero acordarme, weá Esta weá se mejoraba El banco Mira Acá ¿Qué es esto, weá? Bloque de basalto Ah Banco de trabajo nivel 2 Ya lo tenemos Banco de trabajo Nivel 2 Altar nivel 2 Oh, qué bien, weá Ya, bueno Voy a seguir viendo lo que estaba viendo Bueno, me estaba matando Me mataron Concha de tu madre Bueno, enfrentate a un líder Cuando te viniste allá, por favor ¿Podrías hacerme caso en eso? Vamos a ver Esmeralda Ah, ahí está esmeralda Sí No, acá no hay Yo tengo esmeralda Si no me equivoco ¿Y dónde conseguiste? Ah, no Tengo Ruiz No tengo esmeralda Yo necesito esmeralda Para hacer mi traje ¿Cachai? Métame traje Quiero más para acá Están buenas Y necesito Necesito fabricar Cuatro estas buenas Sí, recién maté una ¡Gracias! Esperamos un segundo Veamos Entonces, estábamos fabricando el poder que quería yo Que era este poder Libera un grito que aumenta el daño cuerpo a cuerpo Cuerpo infligiendo un aumento de acento durante 10 segundos ¿Cata este es el que acabo de crear? Es para ti Que lo que hace es aumentar el daño físico O sea, es mío Pero si yo lo tiro Obviamente a ti te ayudamos Claro Eh, oye Dime Eh, ¿subiste nivel? Sí, sí, me acabo de dar cuenta Me acabo de subir la hueá Y al final nunca hiciste otro cofre, ¿puedo? ¿sí? ¿El cofre sí por acá está? A ver, a ver, muéstrame cómo estáis Mírame Ay, te viste horrible, macho ¿Y yo? Era ya me veo macho, ¿no? Un viejo culiado ¿Qué como que es un viejo culiado? Faltan dos misiones Faltan dos misiones Hijo de la puta Eh, me falta... Faltan dos misiones Faltan la guaga de la... Falta la... Falta la arma robada Y... Falta la arma robada Está nadie atrás, güey Cállate, este poder es pasivo, güey Se tira solo El que crees recién El del que pegas más tú Es automático ¿No pegas más cuando estabas al lado mío? Sí, un poquito ¿Viste que se pone rojo el monstruo? Sí ¿No cachaste? Sí Esa hueá es por el poder que yo creo Como que te chantaste la menstruación, güey La menstruación de a todos los monstruos Mira, fui para allá Eh, hacia acá y... Espera, espera un segundo 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 Si no, Kirsten está mordiendo el sillán, loco ¿Ya fuiste para allá ahí? ¿Qué anda? Por acá sería que... Como que se activaba la misión De la arma robada ¿Por dónde? Ponchito, madre, me caí ¿A dónde? ¿Dónde se activaba? Me caí, güey Esta es la segunda vez que me caí, güey Puta, ahora pego más que antes, güey Desde que hice ese poder Oye, hay que hablar con el monstruo que está arriba, güey Con el... ¡Ah! Hay dos monstruos de verde A ver Y ahora O la puse lento, qué buena, no sé Dale, voy para allá Voy a buscar la experiencia Eh, ya Hay dos tipos Espérate, Juan ¿Sabes? Te dije que no Te dije que no, güey ¿Por qué me dice que hay algo acá, loco? No entiendo, qué hueá hay acá ¿Te llevó la experiencia? No me había dado cuenta, Juan, no sé No sé si me hubiera llegado, la verdad Supongo que sí ¿Qué te dio? Derrota a tres observadores de tormento A Zawa en la noche Me dio... Ya pasó a Zawa y a Lais Me dio furia A habilidad Yo tengo la habilidad furia ¿Y esto creo que es una vacía o qué? La furia, mira Es lo que yo tengo puesto ¡Oh! Me caí Perdí 13 de oro Yo perdí a Martina, creí Espera Puta, mira, ahora te la voy a mostrar La tengo en la mano Ahora te la voy a mostrar Pero ese se acaba, ¿no? No, pues gasta maná, pues ¿Cachai? Es una habilidad permanente Que es para el mago, por ejemplo En este caso es para el mago Que lo que hace es que activa, ¿Cachai? Te da a ti O sea ¡Oh! De nuevo me caí Bueno, dos veces 25 de oro ¡Mancho de tu madre, güey! Ah, ¿ya llegaste hasta arriba? Sí Ah, me cagaste Ya, bueno, no importa Voy a ir a ver la otra visión Que está ahí Hay una visión que está acá Que es Que está acá Uh, casi me caí Ya, lo que te explicaba Era muy simple, güey Hay habilidades que son pasivas ¿Ya? Que se activan sola Hay habilidades que son ¿Qué te vio en la segunda, güey? Eh, la güey Experiencia, ¿no? Experiencia, ¿no? Ah, está ahí Estoy arriba Eh, espérate Después hay Piezas más del puente de madera Para terminar La hora que los bosques cercanos Vuelven a ser seguros Por ayudarme a terminar A aceptar Que ya me está aguantando mucho Esto de estar de pie Igual me asciende A superior con dos cabellos Ya, mira Ahí dice una güey Derrota a tres observadores Fabrica dos piezas de puente de madera Y coloca en el lugar señal Anda a fabricar la güey Tú hiciste el puente delante ¿Veis la güey que tengo en mi mano? Mira Ya ¿Veis? Sí Ya Esa güey a ti te da daño Te da daño Cuerpo a cuerpo Cuando vellís te va a dar daño ¿Cachai? Sí, sí Eso Ya anda arma Arma la güey Los puentes Yo me quedo esperando Puente ¡Boo! Uh, casi me mató Eh Sí, puente Puente de madera ¿Cómo se hace? A ver, pero allá La mesa, güey Ahí están Si tú hiciste Delante me dijiste Yo hice la güey ¿Pero con tierra? Eh Puta Según yo Según yo Tienen que estar ahí Buen Buen Ameche, güero Acina, wuhu Miquel Alu Sabada Díselo Buen Al árbol de fuego Uh Tienen 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 Siete Hay que subir De nivel El banco de trabajo Sí, pero me parece Guay imposible Pero Falta todavía mucho Pide dos De polvo ¿De qué tipo de polvo? Cobre Dos Dos de cobre ¿Dos de cobre? ¿Pero? Tenemos Tenemos cobre, güey ¿En el cobre? Sí, güey ¿En el cobre? Yo dejé como Dejé como 89 cobre ¿No hay cobre, hermanito? ¿Cómo no hay cobre, güey? Si yo dejé caleta de cobre ahí Mira, voy para allá ¿El que hice yo? No, güey Quise yo Pero Mira, esta güey Te estoy preguntando Hace rato, güey Que está el cobre abierto Y no puedo abrirlo, güey Ya, filo Te lo voy a pasar yo Yo acá tengo el cobre Eh, voy para allá ¿Cómo he viajado hasta allá? Con la E O Apertais la M, güey Y va allá La huele La teleta Ah, M, ya Perfecto Me pregunto una cosa ¿Para qué servirán estos DLCs, güey? Ir a la página de la tienda Valen Luka 800 ¿Y qué te dan, güey? Brazos de pivot Grupo de pivot Casco de pivot Y piernas de pivot Accede a este conjunto de brava robot Desde la tienda Acá Con el mal Que ha inventado Caja de pivot Una caja de anillo Que contiene un conjunto de adorno Es un adorno, güey Ay, ¿qué sirve un adorno, güey? De nada, loco La huele Aperten, güey ¿Pero de qué sirve, güey? Ah, ese cofre Ese cofre está abierto Tenías que tomar la razón Bueno, toma Ahí tenía mucho cobre 23 ¿Pero por qué está abierto el cofre, güey? Pero, güey, tiene que no 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 debería estar abierto, güey Hay que romperlo, eh Acá se lo rompí Y bata todas las güeyes, loco Son grave problemas Vamos a tener que dejar güeyes acá No más, tú Es lo único que pienso O sea O no ¿Qué cosas? ¿Cómo qué? No sé Hay cosas que no nos sirven en el momento, güey Porque No Tu inventario no da para tanto, ¿cachai? Sí, güey Haya del león ¿Qué pasa? Está en madera ¿Hay un hallo? ¿Querí un hallo? No, si yo sobar a, güey No me sirve ¿Pero para la madera? ¿Cómo para la madera? Un hallo Para saber, madera más raro Ah Ya Ya, pero igual nos falta Fabricar el puente ¿Lo vas a fabricar esa va tú? Pueda, no sé cómo se fabrica esa va No se fabrican acá Estoy viendo Es el grafiteo Bloques de madera Se ve de poder fabricar, güey Bloques de paja Te vamos a ver La primera Tal vez se fabrica No me sale bueno Toma, te doy el allá Esperamos un segundo Hay que ver las misiones No, 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 no Eh, ¿qué pasó? Ah, tiré el rayo Pero... Ya no, güey ¿Por qué? Eran dos veces Ah, eran dos veces Cachá que te quedó con la hacha Le pegáis a la madera una vez Y se rompe La voy rápido, a ver Te va a caer a cualquier güey una vez ¿Verdad? ¿Qué es tu? Tienes tu de la razón pide ¡Pira! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién es tu? ¡Pira! ¡Pira! Mi viejo Bueno, chicos Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta aquí vamos a dejar la universidad el día de hoy Así que nada, ya saben Suscríbanse, fíjense, like, comenten Porque no vamos a perder el canal